¡Aplausos! Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos Y solo cuando lo perdemos es cuando admiramos Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobrar Hoy te daría las besos que yo por rutina besé no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no vestimos y a golpes piden salir Y escúchame antes que se atarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina besé no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no vestimos y a golpes piden salir Y escúchame antes que se atarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Hay una mala costumbre de buscar excusas Para no desnudar el alma y no asumir desplazas Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Hoy te daría los besos que yo por rutina besé no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no vestimos y a golpes piden salir Y escúchame antes que se atarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina besé no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no vestimos y a golpes piden salir Y escúchame antes que se atarde, antes que el tiempo me aparte de ti Ay, sí, 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 sí Cuánto sentimos, cuánto, futa silkeniz Sí Bueno, bueno, bueno